Mucha gente que se levantó temprano se habrá encontrado con que el panorama es distinto a días anteriores. Si quieren, mostramos algunos lugares de la ciudad, como ustedes estaban viendo, con estas condiciones de tiempo diferentes, porque el cielo se cubrió de nubes y llegó un poco el alivio, si se quiere, amainó el calor insoportable de los días anteriores, especialmente de ayer, que tuvimos tal vez las marcas más altas. El aire del sur aportó algo de alivio mientras seguimos a la espera del famoso cambio prometido. Para hoy se anuncia un viernes inestable, con lluvias y tormentas en toda la provincia. Igual la máxima podría alcanzar así todos los 33 grados. Las condiciones inestables se mantendrían todo el sábado, con tormentas aisladas por la mañana y más fuertes por la tarde, noche, se esperan entre 21 y 31 grados. El domingo mejoran las condiciones, ya no habrá lluvias y el termómetro no será tan despiadado. Pronostican entre 21 y 31 grados bajo un cielo algo nublado. El lunes de carnaval se produce el temido efecto rebote. Atención, vuelve el calor insistente. Amanecerá con 26 grados, 26 a la mañana, a la madrugada, y subirá hasta los 36 grados por la tarde con sensación térmica mayor. El martes espera, sin embargo, un cierre de fin de semana largo que estará mayormente nublado y mucho menos caluroso. Se aguardan entre 24 y 26 grados, brevísima amplitud térmica durante todo el día. Hoy, el río Paraná, que seguimos también muy de cerca, en el puerto local, está exactamente establecido en 3 metros y sigue bajando. Allá teníamos 3 metros 11, si no me equivoco. Otros 10 centímetros ha bajado esta mañana el río Paraná en la costa local, según datos de la Prefectura Naval Argentina, filial Paraná. Le metemos pata porque tenemos mucho que decíamos para contar, y ahora nos vamos a la Casa del Oxígeno, que está en Calle Maciá, sede de los carnavales este fin de semana. Es conocida la Casa del Oxígeno, no es la sede del carnaval, es la calle Maciá. La Casa del Oxígeno es conocida por ser la firma referente en el rubro de los gases medicinales e industriales en toda la provincia, pero además cuenta con la mayor variedad de herramientas y elementos de trabajo. La Casa del Oxígeno, líderes en la comercialización de gases industriales en Entre Ríos. Además, ferretería industrial, máquinas y herramientas, insumos para el soldador y el cortador, venta y recarga de matafuegos. Más de 35 años en el rubro nos avalan. La Casa del Oxígeno, eficiencia, calidad y responsabilidad. La Casa del Oxígeno, Maciá 604, Paraná. Ustedes saben que estamos en vísperas del Día de los Enamorados, entonces buscamos cositas dulces para regalar. Y atención con esta promoción que hacen los amigos de Dulceres para todos aquellos que quieran hacer un presente así como este. A partir de hoy y hasta el Día de los Enamorados, en Dulceres tenemos promo de alfajores, mermeladas, Doña Emilce y bombones con 10% de descuento pagando en efectivo o con transferencia. Mañana sábado, además, atendemos de mañana y de tarde, de 9 a 13 y de 18 a 20 a 30. El más dulce de los regalos para el Día de los Enamorados lo tiene Dulceres. Acá también tenemos los alfajores frutales que están geniales. Gracias a Dulceres por acompañarnos como siempre. Y les recordamos que tenemos un sorteo especial por San Valentín, que pueden ustedes, si quieren, buscar en nuestra cuenta de Instagram Nunca Estar de TV. Ahí van a poder participar de ese rico sorteo que vamos a hacer el próximo martes para que el miércoles puedan pasar a buscar su regalo de Dulceres. Vení a conocer un mundo de alfajores, bombones, chocolates, dulces y productos regionales con el sello distintivo de Dulceres. Dulceres, productos entrerrianos de calidad. Ahora más cerca tuyo. Te esperamos en nuestro nuevo local de Cervantes 65. Estamos también en las redes sociales y en dulceres.com.ar Dulceres, delicias entrerrianas. Cervantes 65. Pero ahora hablamos de los empleados públicos y los jubilados que quieran ganarse 100.000 pesos en efectivo. Así como lo escuchan, 100.000 pesos mandando una palabra. La palabra sorteo por WhatsApp al 343-645-3237, que es el teléfono que aparece al pie de su pantalla. Sorteamos el próximo 8 de marzo, que es el Día de la Mujer y es viernes. Además, recordá que podés tener hasta 400.000 pesos en efectivo y en el acto sin veraz y con mínimos requisitos. ¿Dónde? En Hogar Latino Mutual, para que tengas plata para el fin de semana largo del carnaval, es tu respaldo económico. ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino te ofrecemos hasta 300.000 pesos en el acto. Si sos empleado público, provincial, municipal, solicita tu turno vía WhatsApp al 343-6453-237 o visitanos en nuestras sucursales de Buenos Aires 230, Paraná. Estábamos sorprendidos del pobrísimo movimiento que hay en las calles de la ciudad. Muy poquito. No hay autos, viernes a la mañana y no hay vehículos transitando por las calles de Paraná. Están circulando los colectivos, ¿saben ustedes? Hasta las 14 van a seguir circulando, como ocurrió ayer. Pero al margen de eso, miren lo que es la avenida Almafuerte. Por ejemplo, entrada y salida de Paraná, lejos siempre una de las más transitadas y hoy no hay casi autos. Miren lo que es el acceso sur. Ustedes si regularmente nos ven, sabrán que cuando mostramos esto, a esta hora está totalmente poblado de autos. Sí, 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 repleto de autos. Vos tenés una teoría, vos decís que la gente se fue. Para mí mucha gente ya se fue por el fin de largo. Vi muchos también que ya hoy a la mañana habían arrancado, al menos en redes sociales, habían subido la fotito de que arrancaban un viaje. Por ahí, puede ser eso. Alguno se pide el día y ya salió. Es una posibilidad. Porque calor ya no hace tanto. No, bueno, pero si lo tenías programado te vas a ir a dar. Claro, por eso, sí, sí, sí. Pero digo, porque capaz que alguno no sale por el calor. Sí, es una escapada cortita, digamos, de cuatro días, por ahí puede ser una alternativa a aquel que no se fue de vacaciones a ningún lado. Exacto. Como nosotros, por ejemplo. Por ejemplo. Imaginate un tratamiento odontológico sin torno, sin dolor y sin anestesia. Aunque parezca mentira, es posible. Y en Paraná parece de ciencia ficción. Pero ahora lo tenés acá, de la mano del doctor Gustavo Martínez Rey, Odontología Láser. Llegó a Entre Ríos la odontología láser. Sin tornos, sin dolor, sin anestesia. 100% láser. La más alta tecnología mundial al servicio de la salud bucal. En Paraná, Martínez Rey, Odontología Láser. Alameda de la Federación 290-3OA y en nuestras redes sociales. Bueno, como les habíamos anunciado, está con nosotros ya la licenciada Macarena Mendiburo, que es quiropráctica. Muchas gracias por venir nuevamente. Y hoy hablamos con ella en su momento de los niños, ¿no? De los bebés. No la estoy escuchando bien. A ver si la recuperamos para poder charlar. Le decíamos de los bebés que por ahí son los que menos vemos en un consultorio. O menos nos imaginamos, ¿no? Puede ser. Es lo menos visible por ahora quizás. Pero es lo que cada vez más se están acercando al consultorio también. Así que eso lo celebramos día a día. Y en este caso, hoy el tema del que vamos a hablar es de cómo repercute el estrés, el peso de las responsabilidades, aún al comienzo del año. O para quienes no se fueron de vacaciones, este es el final del año también. En la espalda. Todo pasa por ahí, ¿no? Así es. Lo primero por ahí que me gustaría aclarar, Cristian, es que el estrés no siempre tiene que tener una connotación negativa. Por ahí hablamos de estrés y lo llevamos a lo que en realidad se llama distrés o estrés negativo, que es todo aquello que nuestro cuerpo va sobrecargando, que se va generando cierto impacto en nuestra columna y en nuestro sistema nervioso. Pero también tenemos que conocer lo que se llama eustrés o estrés positivo, que son todos aquellos factores estresores o factores externos, internos, que nos pasan en la vida diaria y a los que nuestro cuerpo se puede adaptar. Nosotros siempre hablamos de que la quiropraxia es una práctica, un hábito que debemos tener en nuestra vida como hábito saludable y que nos ayuda también a favorecer nuestras capacidades de adaptación. Así que vamos a estar enfocados también en eso. ¿Y qué sería una cosa positiva, un estrés positivo, por ejemplo? Por ejemplo, una rutina nueva en el gimnasio. Una rutina nueva en el gimnasio. Un desafío. Exactamente. Son desafíos, es un factor estresante para nuestro cuerpo porque no es algo a lo que estamos habituados, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder generar cambios hormonales, químicos, celulares y que nos van a poder adaptarnos, nos vamos a poder adaptar y vamos a poder salir favorecidos de este estresor. Pero cuando se trata de un estrés negativo, sí repercute mal en el cuerpo y entonces ahí la quiropraxia, ¿qué puede hacer para ayudarnos? Bien, nosotros lo que hacemos es evaluar toda la columna vertebral, ver si hay algún desalineamiento en la columna y si está afectando nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a saber que hay distintos tipos de estrés y que todos estos tipos de estrés, sea estrés químico, estrés físico o estrés emocional, que por ahí el emocional es del que menos hablamos, pero está muy presente y en el día a día, todos estos tipos de estresores pueden generar cambios negativos en este caso y que repercuten en forma de desalineamientos en mi columna. Y estos desalineamientos luego generan presión sobre mi sistema nervioso afectando a todo el funcionamiento de mi cuerpo. ¿Uno toma una actitud corporal distinta encima cuando se siente mal, cuando se siente apabullado, cansado, agotado, cuando se siente presionado? Sí, totalmente. Y ahí es cuando vemos cómo repercute directamente en realidad todo lo que son los estresores emocionales, los estresores mentales, también le podemos llamar, sobre nuestra columna vertebral y sobre nuestro sistema nervioso. Adoptamos, yo siempre digo, si vos ves distintas imágenes, te vas a dar cuenta de quién está feliz, quién está celebrando y quién está completamente abatido o estresado o de alguna manera angustiado. Entonces, todo eso va repercutiendo también, sí, en nuestra postura y en el día a día. Las personas que van a una primera consulta con el quiropráctico casi siempre refieren algo parecido a una especie de sensación de alivio, de tranquilidad, como están más livianos. Eso es parte del primer resultado, ¿no? Muchas veces sí, se ven estos cambios, se favorece a la persona en este sentido porque actuamos sobre el sistema nervioso directamente. Nuestro medio es la columna vertebral, pero nuestro objetivo es trabajar sobre el sistema nervioso y es el sistema nervioso el que va regulando todas nuestras sensaciones y cómo nos vamos sintiendo durante el día. En el momento donde uno corrige, donde uno ajusta, se le llama, donde uno lleva las vértebras a sus posiciones correctas, ese sistema nervioso empieza a funcionar de una manera mejor y podemos, por ejemplo, sentir los beneficios como es en la relajación, favorecer nuestra capacidad respiratoria, podemos favorecer el descanso y son todos signos que la persona puede manifestar inclusive a veces en el momento inmediato después de los primeros ajustes. Se va caminando en el aire. Muchas veces lo dicen de esa manera, lo describen de esa manera, sí. Igualmente no hay que llegar a la instancia de no poder moverse del dolor, ¿no? La idea es prevenir eso. La idea es que siempre podamos estar funcionando al 100%. Nosotros nos encargamos de evaluar la columna, el sistema nervioso, para que cada uno de nosotros podamos funcionar al 100%, podamos estar rindiendo nuestro máximo potencial y obviamente no queremos que nadie llegue al punto de tener ciertas limitaciones o capacidades reducidas, sino que vamos a buscar favorecer la calidad de vida de las personas en cualquier momento de su vida y siempre antes de llegar, obviamente, a afectar su vida. Sí, el año pasado, usted llegó al fin de año con lo que podía, ya medio doblado, complicado, estresado, con todas las complicaciones que eso significa, este año puede evitarlo. Puede empezar ahora mismo con una serie de consultas, encuentros, prácticas, con el quiropráctico y seguramente al final el resultado va a ser otro. Claro que sí, sí, sí. Lo que vamos a lograr es que este sistema nervioso, esta persona, favorezca sus estados de salud, que favorezca su calidad de vida y que pueda funcionar al máximo y eso lo vamos a hacer desde el primer momento y acompañando todo el hábito. ¿Cuánto es aconsejable que las consultas cada cuánto tiempo se hacen? Y eso va a depender de cada caso, no es una regla que podamos poner, va a depender de cada persona, de cuál sea su hábito, de cuál sea su actividad física, de cuál sea su trabajo, de cuál sea su postura que mantenga en el trabajo, de cuál es la edad de la persona, así que eso lo vamos a ir evaluando. Siempre hay una primera evaluación quiropráctica en donde uno va a determinar cuál es la mejor manera de seguir el cuidado de salud para cada persona. Espectacular. No dejen, no posterguen entonces esta charla que le puede ser muy reveladora y muy útil además a la hora de enfrentar el año que está comenzando. Licenciada, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Le esperamos nuevamente pronto por aquí. Enfrentar el año parece que fuera una cosa así que se venga de frente el año, pero bueno, se vienen las responsabilidades. Se viene. Un año que parece que no va a ser fácil. En realidad nunca tuvimos años fáciles. No, no, no. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Miren, tengo algo para ofrecerle una promoción que va a ser mucho más agradable su año, su día, su fin de semana largo. Mirá, Agelén, para una pareja. Esta es una cosa ideal para la noche del Día de los Enamorados. Lácteos Luz Azul tiene productos directos de fábrica como estos, quesos picadas. Esta picada especial, ¿sabe cuánto cuesta? ¿Cuánto? 9.990 pesos. E incluye dos alfajores Luz Azul. Mira, el postre. Queso Pategras, bondiola Fox, jamón cocido Fox, aceitunas verdes. ¿Y qué dice? No sé qué dice ahí, pero está buenísimo todo. Esta promoción es del fin de semana. Si tienen ganas, la piden, la pasan a buscar por menos de 10.000 pesos, picada y alfajores de regalo. Y les digo más. Esta picada la vamos a sortear en el programa, así que busquen en la cuenta de... Es pesadita, ¿eh? En la cuenta de Nunca es Tarde en Instagram porque se la pueden ganar. Gracias a Lácteos Luz Azul y la picada del Día de los Enamorados para compartir de a dos. Un pica pica en pareja. Llegó a Paraná Lácteos Luz Azul, una marca internacional con más de 70 sucursales en el país, que trajo a la ciudad los más ricos quesos duros, semiduros, cremosos y fundidos. Productos frescos, dulces, picadas, fiambres, mantecas y leches. Lácteos Luz Azul, en Avenida de las Américas 2628. Siempre cerca, un Luz Azul. Se viene el fin de semana de carnaval. Mucha gente ya está haciendo planes. Tenemos carnaval en Paraná, tenemos carnaval en la costa del Uruguay, en Victoria, en Federación, en Gualeguaychú, el carnaval del país. Sumado a eso, se viene el Día de los Enamorados. Hay mucho para comentar. No hay problema, no hay problema. Y enseguida hablamos también de lo que será la situación de los colectivos, que es el gran tema de estos días. ¿Sabés que en Paraná existe una farmacia a la que podés recurrir todos los días durante las 24 horas todo el año? Sí, así como lo escuchás, tiene horarios magníficos. Es Magna Farmacias, en La Prida y Santiago del Estero. Ahora nuestro horario es magnífico. Magna siempre está. Las 24 horas al servicio de tu salud y bienestar, con una experiencia cuidada en cada detalle. Santiago del Estero y La Prida. Las 24 horas, los 365 días del año. Magna, la evolución de la farmacia tradicional. 26 grados 3 décimas marca el termómetro. La sensación térmica es de 27 grados 3. Humedad alta, 82%. Está soplando viento sur, una especie de brisa. A 20 kilómetros por hora, la visibilidad es normal, 15 kilómetros y la presión está un poco baja. 1.001.7 hectopascales. Para informarse, los entrerrianos eligen uno. Uno. Innovación a diario. En Banco Entre Ríos, tu préstamo es personal. Te damos hasta 12 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Necesitas dinero en efectivo. En Mutual Hogar Latino, te ofrecemos hasta 300.000 pesos en el acto. Si sos empleado público, provincial, municipal, solicita tu turno vía WhatsApp al 343-6453-237. O visitanos en nuestras sucursales de Buenos Aires, 230, Paraná. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Ay, con más ayuda. El dinero no es todo. Pero con más ayuda. El dinero no es todo. Ay, con más ayuda. Crecer. Con vos siempre. Tu salud pasa por tu columna vertebral. Somos tres profesionales en tres consultorios trabajando al servicio del cuidado de tu columna vertebral. Licenciado Esteban Pavam. Licenciada Macarena Mendiburo. Licenciado Andrés Gorma Echea. Quiropraxia Paracao. Conectar Quiropraxia. Y consultorios de Ramírez 3564. Verano en la ciudad. Cultura, historia, deportes, carnavales, pina y naturaleza. Cine para emocionarte. Y mucha música para escuchar y bailar. Amigos, encuentros, alegría y diversión compartida. Invitan Empatur y Municipalidad de Paraná. Disfrutemos juntos. Conocé la agenda en paraná.gov.ar El doctor Guillermo Lódolo, especialista en traumatología y ortopedia, atiende niños, adultos y urgencias. Turnos al 343-621-4745. Guillermo Lódolo, Colón 18, Paraná. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información ingresá a www.zenit.com.ar Temporada 2023-2024. A ganar con el CAE. Asociate ya mismo y vas a ganar. En la cancha. Y en el quincho. En el césper. Y en el agua. Disfruta del derecho de pileta gratis todo el año. Aprovecha Pacto Amigo. Vos y un socio tienen un 30% de descuento. Y con débito automático sumas un 15% adicional. A ganar con el CAE. El club que querés. CENER, único centro especializado de Entre Ríos en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación neurológica, traumatológica y psiquiátrica, capacitación, idoneidad y trabajo en equipo. CENER, Galarza, Entre Ríos. Los invito a conocer en Paraná, Eger House, Emporio de la Madera. Aquí vas a encontrar todo lo que necesites para tus proyectos. Placas, cerrajes y maderas. Un estudio propio, asesoramiento personalizado y tecnología de última generación. Eger House, Emporio de la Madera. Rondó 500 en Paraná. Baterías, Bater, ultra rendimiento, potencia extra, fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309, teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Verano en la Ciudad. Cultura, historia, deportes, carnavales, pina y naturaleza. Cine para emocionarte. Y mucha música para escuchar y bailar. Amigos, encuentros, alegría y diversión compartida. Invitan Empatur y Municipalidad de Paraná. Disfrutemos juntos. Conocé la agenda en paraná.gov.ar Librería, técnical profesional, taller gráfico, impresión láser, color, copias de planos. Librería comercial. Trabajamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Trae tu idea, hacemos tu mejor diseño. Atención personalizada, horario corrido. Esperamos en nuestra esquina tradicional Alem y 9 de julio. Frío, litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho, 606, esquina Martín, Zapata, Paraná. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresora. Los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422-5740. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país. Donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay. Mañana 12 minutos de este viernes, 26 grados, la temperatura 26.3, para ser más exacto, un grado más de sensación térmica. Ahora el cielo está anulado, pero se pronostica que vamos a tener, por ejemplo, el lunes, un día de sol pleno y con alta temperatura. Así que nos preparamos con todo. Nosotros también para leer durante el fin de semana, porque somos gente muy aplicada y nos pasamos el fin de leyendo. Entonces tenemos anteojos nuevos. Mirá qué lindos que están estos. Hacen juego, en este caso, con la camisa en el mismo tono. A Yelén tiene también unos casi sin marco, ¿no? Sí, súper bienito, tiene marco, sí, sí, pero viste que casi imperceptible. Exactamente. Y son una muestra de lo que tiene el Centro Óptico Paraná para este fin de semana. Si querés darte una vuelta hoy, mañana, es un lindo regalo también para un enamorado o enamorada, un regalo de San Valentín en anteojos de sol y de ver Centro Óptico Paraná. Centro Óptico Paraná incorporó tecnología de última generación, única en la región. Ahora podés tener tus lentes nuevos en menos de 30 minutos. Además, ingresos semanales, primeras marcas y promociones de temporada. Centro Óptico Paraná, Andrés Pasos, 218, frente a IOSPER. Atención a los que probaron suerte temprano porque vamos a ver cómo nos fue con la previa, el primer sorteo del día de la tómbola de Entre Ríos. Primer lugar, 8.100, segundo, 354, tercero, 1.627, cuarto, 3.820, quinto, 4.946, sexto, 4.880, séptimo, 9.029, octavo, 3.394, noveno, 4.354 y décimo, 3.069, un décimo, 7.206, dúo décimo, 3.330, décimo, tercero, 9.000, décimo cuarto, 9.092, décimo quinto, 9.746, décimo sexto, 6.582, décimo séptimo, 6.534, décimo octavo, 2.998, décimo noveno, 9.902 y vigésimo, 5.813. Reiteramos, el primer lugar es para el 8100-8100. Y el 00 son los huevos en el libro de los sueños. Diversión, encuentros, buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos, entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Atención, si los chicos están dando los primeros pasos en la edad escolar, si están, por ejemplo, en el jardín. En la casita de Santino, en los dos locales que tienen San Perito, encontrás absolutamente todo lo que te piden, viste que te mandan la lista de productos para el jardín. Y vos decís, si sos primerizo, si no tenés la experiencia, no sabés a dónde ir, cómo recurrir. Bueno, te preparan todo lo que te pidan. Es lo que la maestra sugiera, desde las plastilinas, los colores, las cartucheras, los lápices de todo tipo, crayones. ¿Cómo se llama esto que tiene? Plastilina, ¿no? Ah, no, esto es plasticola con brillandina. No, con brillandina. La plastilina es lo otro que se hace. Sí, yo sé lo que es la plastilina. ¿Cómo no voy a saber? Los termitos, mirá, de los personajes. Los personajes, acá tenemos crayones, la boliguma, mirá. Todo te da ganas de volver a la escuela, ¿no? Bueno, los cuadernos, los libritos para pintar, todo lo tiene entonces la casita de Santino, te podés dar una vuelta este fin de semana si tenés ganas para aprovechar, porque estamos en la cuenta regresiva, en menos de 20 días comienzan las clases la casita de Santino, dos locales en San Benito, y San Benito siempre estuvo cerca. Vamos a ver las noticias ahora, el resumen de lo más importante del día, los hechos y acontecimientos de los que se hablan hoy, y comenzamos con el viaje que está haciendo el presidente Javier Milei, que en este caso ayer a la noche dejó Israel para viajar rumbo a Italia. En Italia se entrevistará con Giorgia Meloni, la primera ministra, y después el lunes tendrá lugar la visita al Papa Francisco de la que participarán además varios de sus ministros y varios empresarios que fueron especialmente invitados para ese encuentro. Sin subsidios el boleto podría costar mil pesos. Ahora vamos a hablar con Asilén, pero en este número separaron los jefes comunales de casi todo el país, de todo el interior, y también los gobernadores que levantaron la voz cuando se enteraron por un comunicado de prensa difundido ayer a la mañana que no iban a contar con estos subsidios al transporte, que el fondo compensador tal como se venía dando ya no existirá más. Y se enojaron mucho, el radical Cornejo en Mendoza, otro radical Pujaro aquí en Santa Fe, dijeron que era insostenible y hablaron de un enfrentamiento evidente con el gobierno nacional a partir de esta decisión, que la verdad pone otra vez en jaque no solamente aquí a Paraná, sino que a todo el país, al interior, en una especie de diferenciación que el gobierno hace con lo que pasa en Buenos Aires y lo que pasa en las provincias. 5 millones de personas son indigentes en el país, eso significa que no logran completar las dos comidas diarias, de esos 5 millones, 3 millones son chicos que se encuentran por debajo de la línea de la indigencia en la Argentina. Un dato realmente preocupante, lamentable y que con el paso del tiempo parece agravarse. Y por último, congelan por 60 días los precios de los autos, es un acuerdo al que han llegado las empresas automotrices con el gobierno nacional, le han pedido al gobierno que les permita acceder a dólares para poder importar vehículos y a cambio congelan al menos un modelo de cada una de las marcas. El gobierno ha accedido y por lo tanto se espera que esto además tenga un impacto positivo en las ventas. Enero ha sido el mes histórico de mayor caída en las ventas de autos en la Argentina, se vendieron apenas 30.000 en total en todo el país y de todas las marcas. Muy bien, después profundizamos con el tema de los colectivos porque sabemos que hay mucha gente que está esperando saber qué va a pasar. Lo que en concreto tenemos esta mañana como dato es que a las 2 de la tarde dejan de circular otra vez. El tema es qué va a pasar mañana, pasado, el fin de semana largo, la semana que viene, ya les contamos. Ahora les mostramos las joyas a Selena, a ver qué te pusiste hoy. Hoy me puse este hermoso reloj en negro, mirá qué lindos detalles, en dorado, anillito con este destello y el colgante. Lindos regalos entonces para el Día de los Enamorados en Aurum, que siempre tiene promociones, siempre novedades. Acá tenemos un muy lindo reloj Q-Bancú también, para hombre, un tamaño medio. Es el complemento ideal para un look un poco más formal. Lo tiene Aurum en sus dos locales, de la Galería Almendral Local 4 y Peatonal San Martín 1090. Atención porque tengo una promoción de Bazar Zoom para todo este fin de semana, 15% de descuento en todos los productos comprando en efectivo. Por ejemplo, esta cafetera francesa con las dos tacitas, o este hermoso conjunto de termo, bolso matero y los sobres para la yerba y el azúcar, que también están en promoción, que pueden pasar a buscar por Bazar Zoom. Y tengo la famosa Mopa, la Mopa Fashion, que vamos a sortear entre todos aquellos que participen del sorteo, que también es nuestra cuenta de Instagram, que la sorteamos el domingo. Esto no es por el Día de los Enamorados. Esto es para tener solamente una Mopa, para la vida diaria, cotidiana, pero está buenísimo, es una solución. En Bazar Zoom les decía, en sus locales de la Petonal San Martín, y el shopping Paso del Paraná, se cayó la Mopa. Bueno, es el gran tema de preocupación de la gente, ¿no? ¿Qué pasa con los colectivos? ¿Cuál es el estado de situación? Exactamente. Bueno, ayer justamente había un móvil allí en la puerta donde se estaba desarrollando esta reunión del SITU, donde se habían presentado algunas propuestas, algunos números respecto a lo que se estaba discutiendo, que tenía que ver con el aumento de la tarifa en el pasaje para el colectivo aquí en la ciudad de Paraná. El tema es que en el medio de la reunión llega este comunicado del Gobierno Nacional, que anunciaba la quita de subsidios al transporte de todo el país, y la cosa cambió totalmente porque los números que estaban llegando en ese momento, tanto el municipio como las empresas, quedaban completamente desfasados. Ya no contando con esos subsidios, bueno, la cuestión cambia. Entonces, más allá de eso, parece que ya la empresa ya había planificado el corte del servicio para las 14 horas. Había circulado la versión horas antes que nadie quería confirmarla, nadie quería desmentirla de que esto iba a ocurrir desde las 15 y finalmente, bueno, desde las 14 eso ya estaba así, ya estaba dispuesto y ya parece que la empresa lo había comunicado a sus choferes durante la mañana. Después de la reunión, bueno, dijeron, listo, ya está, con más razón, iba a pasar eso. Hasta ayer no tenían, dicen ellos, dinero ni siquiera para el combustible, entonces por esta cuestión se veían obligados, indicaron desde la empresa suspender el servicio. ¿Qué es lo que pasa? El municipio dice, bueno, nosotros no estábamos enterados de esta cuestión hasta ese mismísimo momento que se confirma del corte del servicio, es decir, lo toma unidad. Y nosotros sí lo sabíamos y el municipio no lo sabía. Claro. Es raro. Bueno, claro, estaba el trascendido, ¿viste? Pero, bueno, cuando muchas cosas trascienden por ahí. Pero ellos dijeron, nosotros no lo sabíamos, ellos lo tomaron de manera unilateral y por eso lo que dicen desde el municipio es que les van a aplicar graves sanciones y multas por haber incumplido con lo que dice la concesión del servicio, exactamente, porque está dando un corte, concretamente, es como que estás parando un paro. Sí, un locau patronal. El tema es que cuando se da esta otra situación me parece que supera todo, porque la quita de subsidios eclipsó toda la demanda de los empresarios, la potenció, inclusive, y ahora yo creo que el propio municipio coincide con la empresa en el reclamo. Van a tener que juntarse todos, no solamente la municipalidad Paraná, sino que todas las municipalidades, todas las provincias, la mayoría de los gobernadores expedidos sobre el tema, han puesto el grito en el cielo porque saben que los afecta directamente. Ese cálculo de los mil pesos de los que hablábamos es real. Lo han repetido Cornejo, lo repitió Pujaro, varios lo dijeron. Sí, dijeron entre 800 y mil de acuerdo un poco a la zona y a cuánto pueda aportar también cada provincia o municipio en este caso, que sabemos que también tienen su porcentaje de subsidios. Ayer el gobernador de Santa Fe calculó que son 1.500 millones de pesos menos por mes que va a recibir la provincia de Santa Fe. Y si bien no fue tan fuerte, miren, el secretario de gobierno del gobierno de la provincia de Santa Fe, ayer se puso de punta por Twitter con el presidente de la nación y dijo, bueno, si piensan hacer eso, nosotros le vamos a cerrar los puertos. A ver qué onda, qué piensan hacer. Y que va a ser un tir y afloje con distintas cosas, me parece. O sea, el puerto de Rosario, por donde sale gran parte de la exportación, y el campo santafesino aporta mucho. También aporta muchísimo. Y el gobierno tiene mucha expectativa puesta. Pero es una lucha que parece de hace 200 años, de unitarios con federales. Rosa con Urquiza, una cosa increíble. Tal cual, con las provincias y demás. Sí, por eso. La situación se empieza a complejizar. Y de hecho, bueno, el intendente de Rosario dijo también, o planteó la posibilidad de plantear una demanda contra el presidente, bueno, por la quita de subsidios, que es algo que no... El camino de la justicia es largo. Es largo, ese es el inconveniente. Y hay una cosa también. El gobierno nacional argumenta, así que esto es parte del pacto fiscal que se firmaron las provincias y el gobierno nacional en 2017. Lo cual también es cierto. Es cierto, que es donde se comprometían los gobernadores a ir bajando progresivamente algunos impuestos, bueno, para llegar a tener menor dependencia del Estado Nacional. Pero ellos dicen, bueno, está bien, pero es lo que ahora es todo como de un plumazo, ¿no? Lo que ha pasado. Y algunos dicen que en realidad, bueno, están incumpliendo con este pacto fiscal que no era tan así como se está planteando. Y que además, ya de por sí, las provincias venían teniendo, perjudicadas, porque no es lo mismo lo que le daban a Buenos Aires que lo que le daban, obviamente, a las provincias. Ya lo sabemos, está clarísimo. Digamos, la comparación de servicios es así. El tema es que el comunicado del gobierno también aclara concretamente que esos subsidios van a ir a la gente. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, ellos dicen, el tema va a ser así. Ahora, no se trasladan más los fondos a las empresas, a los distintos municipios y demás, porque generalmente son los que después les transfieren a la empresa. Y se va directamente a la tarjeta SUBE. ¿Para quién? Para quien lo necesite. En principio sería para todos los que estén registrados y hoy estén cobrando o estén recibiendo el subsidio, siempre y cuando la tarjeta esté registrada. Por eso ayer se veían largas filas en los distintos puntos de Buenos Aires, que es donde primero empezó a circular esta noticia, pero que, bueno, este trámite para registrarla se hace en las unidades de gestión SUBE de todo el país. Bueno, teóricamente debería ser de esta manera. Pero ayer la secretaria de Movilidad Urbana de la Municipalidad dijo, cuando salían en el móvil, que eso es Damián, dijo, ahora vamos a ir a ver cómo se hace el trámite, porque no estaban al tanto. Bueno, Buenos Aires ayer lo empezó a hacer. Se registraron largas colas. ¿Por qué? Porque esto se podía hacer de forma online, pero se cayó la página, obviamente, por la demanda. Se cayó la aplicación, se cayó todo, entonces la gente se fue directamente a las oficinas a registrar la tarjeta. ¿Y la SUBE cuánto te reconoce? ¿Qué porcentaje? El 55% se mantendría de la tarifa. Si un boleto costara mil pesos, como dicen los gobernadores, vos pagarías 450 si tuvieras la SUBE. Claro, exacto. Te reconocerían 550 pesos. El subsidio sería el 55% del total del valor de la tarifa. Sería el doble de lo que cuesta hoy. Eso sí, claro. De 204 a 450. Aumento del boleto, entonces va a haber igual. Pero bueno, digamos, el subsidio iría para ese lado, en realidad. Lo que quiere el gobierno con esto es que la gente se registre y tengan también ellos un registro, justamente, de cuánta gente concretamente usa el colectivo, con qué frecuencia y si realmente... La provincia, lo que está queriendo es, desde el punto de vista político... Por supuesto que los intermediarios. Claro, lo que está queriendo es dejar de pasarle. Porque esto es una consecuencia directa, aunque no se quiera decir, de lo que pasó en el Congreso el otro día. Obviamente, sí. El presidente dice, bueno, si los gobernadores no acompañaron a través de sus diputados, son unos traidores de patria, no les vamos a girar un mango. Sí, igualmente va en consonancia con lo que el gobierno venía planteando antes de las elecciones y ya en campaña lo que planteaba Emile. Porque recordemos que esto es más o menos lo que él planteaba con el sistema voucher para las escuelas. Que ese subsidio que hoy le mandan a universidades y demás, concretamente universidades o instituciones que dependen de nación, porque en realidad las escuelas dependen de la provincia, pero que vaya directamente a las personas, a las familias y demás. Es lo que había planteado en su momento y que deja de haber intermediarios. Más o menos va en esa línea esta cuestión también. Quizás no era el momento también para plantearlo. Y él con el tema del colectivo, en una entrevista que hace con Johnny Viale, le dice que esto va a darse efectivamente, pero una vez que vos recuperes el poder adquisitivo. Por eso decimos, me parece que no era el momento. Quizás sí fue una consecuencia directa de lo que pasó el otro día en el Congreso, por eso el apuro por implementarlo. Sí iba a pasar, porque viene en consonancia con lo que ha planteado antes, en campaña estamos hablando, ni siquiera ahora. Pero bueno, entonces iría concretamente directamente al usuario. Hay un tiempo estipulado para registrarse, que es el primero de abril. Hasta ese momento hay tiempo de registrar, la tarjeta sube. Y mientras tanto, porque mientras tanto seguimos pagando. Claro, mientras tanto continúa todo igual. Y mientras tanto, el golpe es al bolsillo del trabajador que tiene que cumplir con sus actividades diarias. Por ejemplo, el que trabaja de tarde tiene que ponerse un taxi, un remis, un Uber, lo que sea. Y también tenés el tema del comercio, que ayer indirectamente sufrió las consecuencias a la tarde. No andaba nadie en el centro. No andaba nadie, porque mucha gente, claro, se mueve solamente en colectivo. Aún son los primeros días del mes, alguna gente que tiene que hacer compras, las compras escolares, las compras... Ayer no anduvo nadie. No, no, no. Entre el calor, no tener colectivo, no tener plata. Y mucho los agarró también estando trabajando, digamos, entre volver y quedarse, también ya se quedaron muchos, digamos, es complejo. No menor que te tengo que decir es que hay preocupación entre los colectiveros. Sí, también. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que tenía la tarde? Ayer dijo justamente Lichert, que Marcelo Lichert, que es el gerente de buses para la, dijo, no, no se puede sostener el servicio sin el aporte de Nación. Ellos dicen, ¿de dónde sacamos para la NASA? ¿De dónde sacamos para...? Bueno, y el gobierno les dice, no, bueno, que si ustedes mejoran el servicio y tienen demanda, bueno, con la plata que la gente pone con el boleto, ustedes van a poder sostener el servicio. Ayer en la UTA se hizo la distraída y llegó para otro lado también. Digamos que no participó de la discusión, el gremio quedó piola, pero los choferes estaban mirándose uno a los otros, ayer diciendo, ¿y qué onda? ¿Qué hacemos nosotros a la tarde? Es otro tema, ¿no? Que se va... Bueno, eso seguramente se va a ir viendo, ¿no? Ayer el municipio lo que sí confirmó es, ellos van a mantener el servicio de tarifa también, de diferencia del BEGU, ¿no? Que veníamos conociendo. Dijo que van a hacer todo el esfuerzo posible para readecuar un poco ese subsidio y mantenerlo un poco de lo que hablábamos hace algunos días, que todavía no había definiciones y demás. Dijeron, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Así que, bueno, es como una situación de incertidumbre y lo que se sabe es eso, que hay que ir a registrar la tarjeta, tratar de hacerlo de forma online. Si se cae la página, bueno, yo entiendo que en sube acá deben estar trabajando para esa cuestión. Porque otra de las cosas que aclararon es, este subsidio se mantiene solo en los lugares donde haya sube. Hay lugares del país que no tienen tarjeta sube. Córdoba, por ejemplo. Córdoba, por ejemplo. Están preocupados los cordobeses porque ellos no tienen sube. Entonces, también se está dando esta cuestión. Se mantiene, pero claramente no para todos. Y esto dicen, bueno, permitiría que el subsidio sea igual para todos en todo el país y que no esté este problema, dice el gobierno, entre las provincias, de que a uno le dan más o menos, es para todos igual. Para todos, menos para Buenos Aires. Claro, bueno. Pero en general, digamos, sería del 55% para todo el resto del país, al menos. Si te decidiste y vas a instalar una pileta en tu casa, pensando en este o en el próximo verano, que sea para toda la vida. En Grupo Manzoni construimos piscinas de material, de diseño y adecuadas a cada espacio, con materiales de calidad, la experiencia de 20 años en el mercado y precios sin competencia. Aprovecha las promos de fin de temporada en pleno verano e invertí en momentos inolvidables para vos y tu familia. Grupo Manzoni, División Piscinas. Encontranos en redes sociales. Seguimos preparándonos para el Día de los Enamorados. San Valentín, como le dicen ahora, está Sol, Rizzi con nosotros, que tiene una propuesta muy interesante desde el Rincón de los Golosos para hacer un regalo muy dulce, muy amoroso también, ¿no? Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, les traemos varias propuestas de San Valentín con el Rincón de los Golosos. Nos pueden seguir en Instagram para ver los precios y todas las propuestas. En esta cajita tenemos varias opciones. ¿Así viene la presentación en la caja? Sí, así viene la presentación. Estas son varias opciones. La cajita que nosotros ofrecemos tiene todo en forma de corazón. Y acá trajimos algunos alfajorcitos de mariposa también que estamos ofreciendo. Pepas de corazón. Alfajores, mariposa. Sí, alfajorcitos, mariposa. Compramos un nuevo cortante, estábamos rechochos. Y también tiene stickers, la cajita para pegar, de corazones con comida, uno que dice te amo. Para no comer y no sentir culpa. Mirá lo que está alfajor. Mirá lo que está de ponerle dulce leche en el alfajor. Viste que a algunos le escativan. Por algo nos llamamos el Rincón de los Golosos. Claro. Sí, la verdad que todo lo que ofrecemos siempre es de la mejor calidad. Y abundante. Sí. Mucho, mucho, mucho. Y nada, tenemos varias propuestas en nuestro Instagram. Nos pueden seguir, mandarnos un mensajito si les gustó alguna. Estamos tomando pedidos personalizados hasta el sábado 10. Y bueno, después todo lo que tengamos, porque estamos haciendo mucho stock por cualquier cosa, estará sujeto al stock que tengamos hasta el 14. Hasta el 14, que es el miércoles, ¿eh? Sí, el miércoles. Y después, ¿cómo se hace con esto? ¿Se envía a domicilio? Sí, tenés la opción de envío a domicilio o retiro. Nosotros vivimos en San Benito. Hacemos envíos a Colonia, San Benito, a Sauce y a Paraná también. El domingo estaremos pasando por Santa Fe. Y bueno, ya es... Ah, cada vez más lejos. Sí, sí. Y nos vamos a Buenos Aires y también vamos a vender allá también, así que... Espectacular. Regalos de San Valentín, entonces. Regalos dulces, agradables para compartir en pareja, porque además no es para que se lo coma uno, siempre para dos o más. Y les contamos además que acá tenemos un banner para que se puedan, que van a encontrar en nuestra cuenta de Instagram, para que se puedan ganar un box amoroso del Rincón de los Golosos que sorteamos el martes para que lo puedan tener el miércoles y compartir con quienes ustedes quieran. Así que está buenísima la propuesta también. Como siempre, Sol, muchísimas gracias por la visita y por hacernos parte de esta propuesta. Bueno, genial. Gracias a ustedes. Gracias. El Rincón de los Golosos, así lo encuentran en Instagram. Son las 11 y 34 minutos. Usted se renueva el mate, nosotros el mate cocido, lo que tengamos a mano, y le compartimos un ratito con el Rincón de los Golosos y con estas cosas. Gracias. Temporada 2023-2024 a ganar con el CAE. Asociate ya mismo y vas a ganar. En la cancha, en la cancha y en el quincho, en el césped y en el agua. Disfruta del derecho de pileta gratis todo el año. Desplegarán todo su brillo, alegría y color durante enero y febrero. Las mejores comparsas de la costa del Paraná te esperan en Asen Camp. Vení a Asen Camp, viví el mejor carnaval. Instituto Médico Imon, cuenta con un gran equipo interdisciplinario, integrado por odontólogos, cardiólogos, psicólogos y nutricionistas, médicos clínicos, ginecólogos, gastroenterólogos y pediatras. Instituto Médico Imon, 3 de febrero 975, teléfono 343-621-9743. Cerámica alto tránsito, calidad comercial, 3.790 pesos. Juego de baño roca, 151.390 pesos. Tanques de agua rotoplast, garantía de por vida. También, agroindustria. Cerámicos Pelegrin, en Cháuel 735 y Showroom, acceso norte Paraná. ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná, existe una cirugía 100% Lázaro, sin bisturí, con la mayor precisión. Centro de Ojos, Dr. Lódulo. Consultas al 431-7022. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Abogada, jubilaciones, pensiones nacionales o provinciales, sucesiones y trámites laborales o de familia. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Tucumán 664. Dale paz a tu alma. Oramos por vos. Templo Buenas Nuevas. Bucetich 516. Domingos, 10 horas. Martes y jueves, 20 horas. Pues hoy es un nuevo día. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad. La indumentaria colegial, urbana, ropa de bautismo, camperas, toda la moda. Armamos el ajuar completo para tu bebé. Estamos en Perú 18. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Probala. ¿Y vos, ya registraste tu marca? Hacé la tuya. mimarca.com.ar Verano en la ciudad. Cultura, historia, deportes, carnavales, pile y naturaleza. Cine para emocionarte. Y mucha música para escuchar y bailar. Amigos, encuentros, alegría y diversión compartida. Invitan en Patur y Municipalidad de Paraná. Disfrutemos juntos. Conocé la agenda en paraná.gov.ar Zen, spa para mascotas. Peluquería canina y felina. Cortes a máquina y tijera. Recuperación de mantos, deslanados, colorimetría y cortes de uñas. Guardería canina y felina. Libre de caniles y en un ambiente familiar. Zen, spa para mascotas. Hernandarias, 1718, casi Avenida Zani. Los invito a conocer en Paraná, Eger House, Emporio de la Madera. Aquí vas a encontrar todo lo que necesites para tus proyectos. Placas, cerrajes y maderas. Un estudio propio, asesoramiento personalizado y tecnología de última generación. Eger House, Emporio de la Madera. Rondó 500 en Paraná. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país. Donde estudiaron cinco presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con cuatro universidades, de las cuales tres son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Dale paz a tu alma. Oramos por vos. Templo Buenas Nuevas. Bucetich 516. Domingos 10 horas. Martes y jueves 20 horas. Pues hoy es un nuevo día. Mientras me estaba engañando de un tramposo como tú. Que aguanté por muchos años. Pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó. Son las 11 de la mañana y 40 minutos. Un programa de viernes con mucha información. Están pasando cosas. El cielo está cubierto en Paraná. No está lloviendo. Pero hay alguna amenaza, rumor y pronóstico de lluvia. Porque se dice que va a estar inestable durante toda la jornada. Inclusive hay algunos departamentos de la provincia de Terreno que están bajo alerta. No hicimos las efemerides. Ahora que me acuerdo que dije departamento de la provincia. Ahora las vamos a hacer. Porque hoy se recuerda un aniversario sobre eso. Pero antes. ¿Tenés problemas con tu obra social? ¿Incumplen con las prestaciones médicas o las coberturas? Conozco quienes pueden ayudarte. Son especialistas en amparos de salud. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Especialistas en amparos de salud. Sucesiones. Derecho laboral. Accidentes de tránsito y divorcios. Cuidamos tus derechos. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Teléfono 343-456-8428. O búscalos por Facebook como Gambaro y Asociados. Atención. Ya hoy se veían largas filas de personas en los cajeros automáticos. Porque se está desarrollando el cronograma de pagos que ahora les recordamos por gentileza de tu banco local. Que te da beneficios en más de 800 locales. Locales. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos PAP de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés. Y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito, se le suma el más importante. Ser local. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Y a nivel nacional, este viernes 9 de febrero, se paga a jubilados y pensionados que perciba la mínima. Les toca a los DNI terminados en 1. También se pagan asignaciones familiar universal por hijo. Hoy también DNI terminados en 1. Por otra parte, se paga la asignación por embarazo. Les toca a los DNI terminados en 0. Asignaciones por prenatal y maternidad. Hoy también DNI terminados en 0 y 1. Bueno, las mochilas. Todo un tema. Las mochilas para los primeros años, para el jardincito. Mirá las opciones lindas que tienen los amigos de la casita de Santino en San Benito. Los personajes que los chicos buscan, conocen. Acá tenemos... Espérate que me pongo de este lado porque si no me alcanzo a ver. ¿Qué tenemos? Esto es... Bueno, Spiderman. Esta es Rapunzel. ¿Elsa? Ah, Elsa. Yo le veía una... La confundí con Danisa. Dije Rapunzel. Con razón. Debe ser eso. Elsa de Frozen. Esto es... Ah, la patrulla canina por patrol. Acá tenés un dinosaurio. Acá tenés un sapo. Será el sapo Pepe, tal vez. No sé si sigue el sapo Pepe. Y esto que... Este no lo conozco. Es un cocodrilo ese. Ay, tenés razón. Es un cocodrilo. Cristian. Bueno. Yo me llevé biología. ¿Y esto qué es? Este, ¿ustedes lo conocen? ¿Eh? Blue. ¿Qué dice? Las pistas de Blue. ¿Qué es las pistas de Blue? ¿Nunca lo viste? El perrito que buscaba. Ah, no, no lo tengo. Bueno. Me lo imaginan ustedes que son más chicas. Todos... Tampoco son de las pistas de Blue. ¿Cómo que no? No. Sí. No, no, no. Bueno, todo esto depende de la época. No, hay uno de Tincho Carpincha o no, ¿no? ¿Eh? De Trinitín. A mis hijos le hablaba el otro día de Margarito Tereré. ¿Qué? Me miraba. ¿Quién, Margarito? ¿Quién? Margarito Tereré. ¿El que se toma? El que toma. Claro, decían que estaba hablando del mate. No, no. Bueno, escuchá que tengo que decir esto. Todas estas mochilas y muchas más en la casita de Santino en sus dos locales en San Benito. Muy bien. Ya hacemos las efemérides. En ratito me vengo para acá para salirme del cuadro nomás y molestar un poco porque me gusta. Para decirles que se picó. Llegó la Gran Tasty Spicy a McDonald's y hasta Santiago del Moro lo sabe. Ellos se pidieron la nueva Gran Tasty Spicy de McDonald's y eso significa que hoy se pica, mirá. Tenía un hambre. ¿Cómo no te alcanzó con los tres goles que te comiste hoy? ¿Y vos? ¿Estás comiéndome las dos manos? Pensé que no las habías traído. Nueva Gran Tasty Spicy de McDonald's. Se picó. Bueno, vamos con las efemérides. Hechos importantes ocurridos en la historia a lo largo del tiempo para un día como hoy. A ver, recordamos en este 9 de febrero de 2024. Hoy es el Día Mundial de la Pizza. ¿Podrías creer? Y nosotros no lo celebramos. No tenemos ningún amigo pizzero. Ni un, nada. ¿Te acordás? Pablo Gil, que fue campeón mundial de la pizza, pero me parece que no está acá. O si no está en Italia o estará en Córdoba o por ahí porque no se hace notar hace tiempo. Pero él es malabarista de pizza. Sí, me acuerdo que sea. Bueno, antes de hacerse famoso era amigo nuestro. Ahora me parece que ya no. Pero, bueno, y tenemos muchos otros conocidos que hacen pizzas muy ricas, inclusive acá en la zona, que podrían hacerse notar también. Pero les mandamos un saludo y que les vaya muy bien. Me da mucha pizza que si es algo, si bien tiene origen italiano, también lo hemos adoptado como un plato argentino. Es el Líder Internacional de la Lengua Griega. A la comunidad griega, aquí también está en Paraná. Hay una gran cantidad de descendientes de griegos que mantienen vivas las tradiciones. Les mandamos un saludo desde aquí también y nuestro reconocimiento. Y decía que la historia, ahora vamos a ver otras efemérides, están evocando una fecha relacionada con nuestra provincia. Dos en realidad, porque en el año 1822, Entre Ríos fue dividida en dos departamentos principales. Fue el origen de todo. Y había un departamento, fíjense, el departamento número uno era Paraná y el departamento número dos era el Uruguay. Se dividía en dos simplemente. Después vinieron el resto de los departamentos, las otras divisiones políticas. Y en ese momento sí, la ciudad de Paraná fue declarada la capital de Entre Ríos. 1822 de esa época data esta efeméride. Y en 1996, mucho más acá en el tiempo, este señor que se llamó Ernesto Montiel, que fue el creador del conjunto Santa Ana, el cuarteto Santa Ana de Chamamé, fue homenajeado al imponerle su nombre al escenario mayor del Festival Nacional del Chamamé del Norte entrerriano, que desde entonces se llama Ernesto Montiel. Es este fin de semana el festival, ¿no? Creo que sí que arranca hoy. Me parece que está... Sí, no me equivoco. Sí. ¿Transmite Garanonce? Ahí está. Pero qué bueno. Bueno, entonces, si tienen ganas de ver el Festival del Chamamé y pasarla bien, y disfrutar de la música que tal vez sea más identificatoria de los correntinos, pero que nosotros tenemos como propio, especialmente en la zona de los departamentos del norte, la transmisión es esta noche aquí por esta pantalla. Y vamos a evocar los cumpleaños, vamos a saludar a quienes cumplen años hoy. Hoy cumple 56 años la cantante mexicana Alejandra Guzmán. 79 años cumple Mía Farro. ¿Qué historia tiene Mía Farro? Ustedes saben que tiene 15 hijos Mía Farro, 4 biológicos y 11 adoptivos. Y entre los 11, algunos chicos con discapacidades que ella decidió adoptar y criar en algún punto, como forma también de reivindicar un pasado que a ella la tuvo como una hija de un matrimonio muy traumático. Ella se casó con Fran Sinatra, su primer marido fue Fran Sinatra. Estuvo uno casado relativamente poco tiempo. Después tuvo otra pareja y después Woody Allen, que tal vez haya sido la más explosiva de sus relaciones, que terminó muy mal con una demanda, porque saben ustedes que una de las hijas adoptivas, ¿cómo se llama? Son Xi, se llamaba la chica, que había una joven vietnamita que habían adoptado y que terminó después en una relación con su padre adoptivo, con Woody Allen, ¿no? Según descubrió Mía Farro en unas fotos. 34 años, Facundo Afranchino, que es jugador de fútbol, que jugó en River, es de Paraná, y ahora está jugando en Bahía Blanca, si no me equivoco. Y 46 años, cumple hoy, justo lo mencionábamos recién, Santiago del Moro, conductor, tal vez el conductor más exitoso de la televisión actual, ¿no? Conductor de Gran Hermano, pero antes de otros éxitos como Masterchef y otros programas muy reconocidos. Ahora te proponemos trabajar cómodo y seguro con estos zapatos de cuero marca Ringo, dieléctricos, consuela antideslizante, con puntera de acero. Los tiene Multistock Seguridad Industrial. Multistock, distribuidora mayorista y minorista de elementos de seguridad industrial para todo Entre Ríos. Ofrecemos calzado, indumentaria y guantes de seguridad, protección craneana, facial, ocular, respiratoria, auditiva y en altura. Además, carteles, conos y lingas, entre otros elementos. Multistock Seguridad Industrial. Almafuerte 845, Apacitos de Ayacucho. Muy bien, así está la ciudad a esta hora, el cielo cubierto, no hace tanto calor como días anteriores. Este movimiento al que nos referíamos, bastante particular. Y estas preguntas y mensajes de los televidentes. Hola, quería saber si el servicio de colectivos Paraná-Santa Fe funciona o no. Sí, el servicio interurbano está funcionando y hasta donde sabemos normalmente, ¿no? Sí, porque es otra, no es lo mismo que la parte, siempre que se va a parte, digamos, la paritaria y todas esas cuestiones, así que funciona con total normalidad. Hola, buen día, quería saber qué día hacen los cursos en Paraná, porque sé que ahí en San Benito dice, pero yo quiero saber acá en Paraná. ¿En Paraná comienza hoy o mañana? Y es el feriado de carnaval. Del 10, o sea mañana, mañana, el domingo y el lunes. Domingo, lunes, exacto. Es todo el feriado del carnaval, entonces los carnavales de Paraná que presentábamos el otro día. Nos está llamando un móvil, rápidamente nos vamos a la sede del Consejo General de Educación. Ahí está Damián Malatesta en vivo. ¿Cómo estás Damián? Buen día. Continuamos con Supervisor de Educación Tecnológica. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Así es, en el Consejo General de Educación, en el salón, y viviendo un momento muy especial, porque es el primer concurso del año que se realiza por parte del CGE. En este caso, Supervisores, Supervisoras. Estamos con la Presidenta del CGE, Alicia Fregones, pero también con la primer favorecida, o quien ha justamente adjudicado cargo de Supervisor en el día de hoy, Ruth, que ya vamos a charlar. Antes, con Alicia, destacar lo que significan estos concursos para la docencia entrerriana, y sobre todo, el impulso que genera hablar de estos temas respecto de los desafíos de un cargo como este. Bueno, yo creo que es algo maravilloso que los docentes quieran seguir fortaleciéndose en la carrera. Nosotros lo tenemos como uno de los ejes de política educativa, la jerarquización de la carrera docente, porque entendemos que cuanto mejores docentes tengamos y docentes más formados, mejor va a ser el proceso de aprendizaje en los niños. Y eso es parte de este maravilloso círculo que tiene la educación. Un docente formado, un docente, un supervisor acompañando al docente y a los directivos para que los procesos educativos funcionen y se den mejor en el aula. En el discurso ya menciona la importancia del trabajo en conjunto, no solamente lo que sucede detrás institucionalmente, sino también lo que ocurre en las aulas y la búsqueda justamente de fortalecer el rol del docente, un supervisor, un directivo en las escuelas. Mira, justo vengo del Consejo Federal de Educación, por eso estoy medio cansada, me levanté muy temprano, pero es uno de los ejes. Nosotros entendemos que para que un niño aprenda, el docente y el equipo directivo tienen que trabajar como equipo y los supervisores tienen que acompañar a esos equipos directivos y nosotros vamos a acompañar a los supervisores. Acá la educación la hacemos todos, entonces la comunidad integrada es fundamental para que el sistema pueda funcionar. Y entendemos que hoy hay muchas dificultades, el docente muchas veces se siente solo, nosotros entendemos que el rol del supervisor como un acompañante pedagógico y que esté al lado ayudando a los docentes a resolver los problemas y a los directivos es fundamental. Así que estamos muy felices de tener a 60 días de la gestión este primer concurso, la semana que viene tenemos otro y tenemos la jornada regional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Una palabra la presidenta del CG, aquí está Ruth, ¿tu nombre completo? Mi nombre es Ruth Valdés, yo soy Ruth Silvia Valdés. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Contame a partir de ahora qué cargo es el que asumir. Bien, se estaba escuchando hoy, no somos docentes especiales, somos docentes de áreas, áreas en particular. En mi caso es artes visuales. ¿Por qué somos áreas? Porque estamos al mismo nivel que los docentes de grado. Los docentes de grado también son docentes de área, pero nosotros tenemos la particularidad de tener una especialidad. No es la primera vez que estoy acá como supervisora. Yo soy paranaense y voy tomando otras localidades según lo que yo considero que me ayuda a crecer como docente, más allá de ser supervisora, sino también para poder aportar a otros los aprendizajes que voy adquiriendo. Muy bien, por eso me decías, soy un poco de acá y un poco de allá, como muchas y muchos. Exactamente. Nos toca elegir otros espacios, pero siempre buscando la mejora de la educación de la provincia. ¿Qué es lo que apostamos? ¿Cuál es el próximo destino? Concepción del Uruguay y Guayuchú. Muy bien. Bueno, conocías por aquellos lados. ¿Qué crees que podés aportar en esto que decías que es lo que quiero hacer? Uno cuando tiene las reuniones donde se trabajan las necesidades de cada una de las zonas, puede notar que hay cosas que nos aunan, pero hay cosas que vamos puliendo y me va a ayudar a mí a crecer y también a poder dar de lo que yo he podido aprender. Esa es la intención. ¿Qué es lo que tiene de particularidad Concepción? La histórica, que tiene una visión bien global como es la intención de mi trabajo, ¿no? Poder hacer un trabajo interdisciplinario, poder ver que las demás áreas pueden estar aunadas y eso me va a ayudar a mí a seguir y continuar y crecer y seguir estudiando. Porque estamos hablando de la histórica, donde tienes varias facultades y eso es lo que yo estoy buscando. Bueno, felicitaciones y éxitos. Muchas gracias. A las dos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces la presenta del CGE y también la primer docente, o en este caso supervisora, en este concurso que ha salido favorecida. A partir de ahora nuevos desafíos se abren y aquí continúa el concurso con varios cargos, decíamos, para supervisor, supervisora en diferentes departamentos. Y lo particular justamente de la jornada es esto. Es el primer concurso del año que está realizando el CGE, primer concurso también que se va realizando con esta nueva gestión. Muy bien, es un momento siempre esperado por los docentes, por en este caso los responsables de distintas áreas, los supervisores y los directores. Y del Consejo de Educación nos vamos ahora a seguir leyendo los mensajes que habían quedado pendientes desde antes de este momento. Buen día chicos, quiero saber si el colectivo que va a Crespo también para. No, hasta donde sabemos no, reiteramos, colectivos interurbanos se están desarrollando las tareas normalmente, solamente el servicio urbano de pasajeros hasta el momento. Claro, si era paro sí, porque bueno, están dentro del mismo gremio y demás, pero bueno, esto es otra medida acá, concretamente en la ciudad de Paraná. La decisión es de las empresas, hasta ahora acompañada parece ser por los propios gobiernos municipales y provinciales. Acá, no sé, bueno, la intendenta de alguna manera firmó ese documento que firmaron todos los intendentes de todos los partidos y de las principales ciudades del país. El gobierno provincial todavía no se ha expedido. No, todavía no he dicho nada, no, no, no. Hola, buen día, muy lindo el programa, los vemos todos los días, quiero participar del sorteo, dice, de la mopa, no dice Sandra. Bueno, muchas gracias Sandra. A través de Instagram, de nuestra cuenta de Instagram, que es nunca estar de TV, la mopa que tiene vida propia ya se cayó dos veces. La verdad, cae por su propio peso. El subsidio va a la gente que tiene sube. Acá hace años que cobran por una flota de colectivos y funcionan 30%, dice, en complicidad con los gobernantes de turno. Bueno, está de acuerdo Fabián en este caso con la medida como la está planteando el gobierno nacional. Hola chicos, con respecto a los coles, en mi opinión, más allá del aumento y demás, es el pésimo servicio que se brinda, las esperas son largas y cuando comienzan las clases, es una vergüenza como viajan los pasajeros. Ahora estamos además en vísperas del comienzo del ciclo electivo, también se complica la situación. Bueno, después leemos más, pero antes sobre las barrancas del río Paraná, Piedras Blancas nos ofrece todo el año alternativas para disfrutar de la serenidad de la naturaleza en todo su esplendor. Y este fin de semana largo en especial, si no tenés tanto tiempo como para irte a algún lugar lejano, si no tenés tanta moneda tampoco para gastar, bueno, te vas a Piedras Blancas, la pasás bien, disfrutás más allá de las condiciones del tiempo, es un lugar fantástico y siempre cerca. A 90 kilómetros de Paraná nos espera Piedras Blancas. Encontrate con los peces más impresionantes del río Paraná. Descansá en el camping o en las cabañas con un entorno único. Degustá la gastronomía y divertite en los eventos y ferias de artesanos. Sentí la adrenalina del deporte en contacto con la naturaleza. Disfrutá Piedras Blancas, naturaleza y emociones todo el año. Bueno, prometimos más mensajes y tenemos más mensajes, así que los vamos a leer agradeciéndoles a ustedes que siempre participan, opinan, preguntan, consultan, aportan, como en este caso. Hola, quería saludar a mi sobrino y a hijado Alan Iglesias, que está cumpliendo años. Lo saluda tu madrina Adriana. Muy bien, feliz cumpleaños entonces para Alan. Quisiera saber, señor Cristian, ya que el martes no hay feriado de carnaval, quedó a la espera de su respuesta real. Gracias Patricia. Si el martes no hay feriado de carnaval, sí, el martes es feriado, es feriado el lunes y el martes. Así que no hay actividad administrativa, los comercios van a adecuarse seguramente un poco a las necesidades que se presenten en el momento. Todos quieren vender, aprovechar, particularmente aquellos que están relacionados con el rubro de los enamorados, para hacer regalos para el próximo... Los bares y los restaurantes van a seguramente abrir en la noche, en vísperas del día de San Valentín. Además es un fin de largo turístico que puede aprovecharse para justamente hacer una escapadita. Vamos a agradecer. Así es, como todos los días, hoy agradezco a Lepatri por este pantalón cargo, ya adelantando también lo que va a ser la próxima temporada de otoño. Y esta remerita rayada, esta la encuentran en Pascual Palmadías, aquí en Paraná. Muy bien, por mi parte le agradezco a Véter por los zapatos de hoy, que son muy lindos y cómodos, sentadores, un poco más serios. San Martín 1108, Véter Hombres, ahí los está esperando con estas y otras propuestas. El pantalón es de gabardina, es de weighting, también en la peatonal San Martín, en un color clarito, para combinar con una camisa negra, slim fit. Gracias a weighting, ya liquidando la temporada. Aprovechen desde los niños hasta los talles especiales. Tiene todo, especialmente también ahora para el inicio del ciclo lectivo. Los chicos se están renovando en guardarropas, pueden darse una vuelta ahí por weighting, peatonal 736 de Paraná. Muy bien, nos vamos, son las 12, el reloj ha marcado el mediodía en la República Argentina. Nosotros les proponemos que se queden en la programación de Canal 11, porque ya llega mediodía de noticias. Así es. Danisa y Maxi están listos para salir escena en minutos nada más, así que hoy no tenemos pase, me parece. Hoy no tenemos pase. No llegamos para el pase, pero nos vemos... Se nos va el avión. ¿Sí? ¿Llega? ¿Llega el pase? ¿Sí? Ah, bueno, se nos va el avión, pero ya está lista Danisa. Bueno. Llegó Danisa el helicóptero.